Los principales monumentos de Pamplona han amanecido este lunes con un pañuelico rojo anudado al cuello, como los de los Reyes de Navarra del Paseo de Sarasate, en el que es el último día de la escalera. De esta manera el Ayuntamiento ha informado de que la ciudad ya está preparada para tirar el chupinazo, sacar a la calle a los gigantes y cabezudos y disfrutar con las charangas y las peñas. Los que todavía no están preparados para esta fecha tan marcada es el sector de la hostelería, que ha mandado un mensaje de socorro ante la falta de trabajadores. Está contabilizado que más o menos necesitamos unos 400 camareros para salvar los muebles, porque luego el público, el cliente viene y quiere que le atendamos bien y quiere que le demos un buen servicio. Si tenemos en cuenta que no hay camareros y menos profesionales, pues lo tenemos un poco complicado. Con este 6 de junio ya cumplido, empieza la cuenta atrás para un esperadísimo 7 de julio, con festejos multitudinarios tras dos años de suspensión de las fiestas por la pandemia del coronavirus.